Hola, hoy en jugando a conversar disfrutarás conociendo a tu hijo o hija con un nuevo tema de conversación. Recuerda felicitarlo cada vez que sea necesario. Audio número 1. Tema naturaleza y ciencia. Dile a tu hijo, al salir al patio me encontré con una telaraña. ¿Por qué las arañas tejen? ¿Cuál es la función de la telaraña? Felicita a tu hijo o hija por su participación.